Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Tenemos una situación muy difícil porque más allá de la cuarentena y de la pandemia, la verdad es que si mañana se pasara y podríamos andar libremente, nosotros no podemos engañar a los compañeros, no hay ninguna obra o distintas obras que garanticen que la inmensa cantidad de compañeros que tenemos con una estadística importante en meses, porque hay compañeros que llevan 6 meses sin poder trabajar, 5 y algunos compañeros que llevan 9 o 8 meses y algunos quizás un poquito más. Nosotros creemos que eso profundizó la posibilidad de trabajo de nuestros compañeros, profundizó la esperanza del presente y el futuro sin renunciar a que nosotros creemos que de alguna manera, aunque sea conviviendo con esto, tiene que empezar a haber alguna alternativa de proyectos, ya sean públicos o privados, que nos genere alguna esperanza a los trabajadores y a la comunidad en general del presente y del futuro. Nosotros creemos el trabajo, nosotros creemos en aquella frase que el trabajo es el ordenador social del trabajador y de su familia y de la sociedad. Nosotros entendemos que mientras no se realice el trabajo y los compañeros tengan que volver a la casa con estadística que va pasando semana, meses y que no consiguen ni una entrevista, ni una posibilidad de ir a una revisación, ni una posibilidad de promesa futuro, decimos, che, ¿qué hacemos? Nos volvemos nada más que unos comunicadores de los compañeros y decirles si hay o no hay y hemos decidido estar presentes en las buenas y en las malas de los compañeros y una de las malas es cuando el compañero y su familia ya no tiene para comer. Lo acompañamos tratando de que en ese momento podamos acompañarlo con alguna bolsa de mercadería, alimentos no perecederos. Sí, lamentablemente hemos llegado a esa situación. Nosotros creíamos que por lo menos en masa, como lo estamos haciendo colectivamente, era una historia que había pasado en nuestra Argentina, el presente nos dice que no y también nos dicen una incertidumbre que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar acompañando de esta manera. Lo hacemos semanalmente. Cuando empezamos, empezamos un día por semana. Y ahora ya hace aproximadamente dos meses que venimos haciéndolo miércoles, jueves y viernes y aún así no llegamos a toda la necesidad que hay de los compañeros. Así que por suerte los compañeros, más allá de su necesidad y su desesperación, entienden la situación y también ellos con el aguante que hace acompañan y entienden que solidariamente, semana a semana, tenemos que ir llegando a distintos compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!